Hola a todos, colegas ¿Qué tal? Ya había ganas de un directito de TikTok Un directo de Dragon Ball Hola Carnoso000, menudo nombre Hombre, Daniel, gracias por compartir el live Hola, un David Mas Hola, Luca Hola, Harry Cerna Hola, Albert Einstein Tío, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida por el cielo? Saludos desde Colombia Saludos a Colombia Saludos a Perú ¿Qué tal, chicos? Hola, Nayeli Ortega ¿Qué tal, chicos? Saludos a Marcos ¿Qué tal? Saludos a Bolivia ¿El maestro Rossi alguna vez tuvo hijos? Nunca se ha dicho que tenga hijos Y sinceramente, si ahora dijeran que el maestro Rossi tiene hijos Me parecería muy feo, sinceramente Creo que es un dato lo suficientemente importante Como para haberlo compartido en algún momento de toda la historia de Dragon Ball Y no para que haya sido un secreto oculto durante 50 años ¿Goku le gana a Saitama, sí o no? A ver Yo siempre voy a decir que Goku gana a Saitama ¿Vale? Pero realmente no sabemos el poder de Saitama Hasta donde yo sé, ¿vale? Que yo, One Punch Man, no me lo he visto entero ¿Vale? Solo me he visto la primera temporada Así que realmente no sé el nivel de poder que puede llegar a tener Saitama Pero vamos, lo dicho Que en un principio yo diría que le gana a Goku Cuando salió Dragon Ball Super Te dio sentimiento de que Dragon Ball GT ya no fuera canon Ese sentimiento siempre me lo dio Dragon Ball GT Dragon Ball GT Yo cuando lo empecé a ver En el año 96, creo que lo empecé a ver Me dio la sensación de que le faltaba algo De que no tenía algo de la esencia de Dragon Ball Me da la sensación de que no se tomaba en serio a sí mismo en algunos temas Y siempre lo tuve yo un poquito más apartado Dragon Ball GT Así que cuando empezó Dragon Ball Super Y dijeron que Dragon Ball GT no lo iban a contar dentro de la historia Yo ya como que algo que yo ya mismo no sentía Dragon Ball GT dentro de la historia de Dragon Ball A ver, el maestro Shuru O duende Gruya, se le conoció en España, ¿no? O sea, el maestro de Tensian y Chaots En teoría lo mató Bu Bueno, en teoría no, o sea, Bu lo mató Pero no resucitó cuando pidieron al dragón Shenlong Que resucitaran... Bueno, al dragón Shenlong o a Porunga, creo que fue Que resucitaran a toda la gente buena de la tierra Pues ellos no eran buenos, ni él, ni Tou Pai Pai Y no resucitaron Eso está dicho en una entrevista de Akira Treyama, ¿eh? ¿En qué año se realizó Dragon Ball GT? En el año 96 se estrenó Así que empezó a hacerse, me imagino, que en el año 95 Pero bueno, en el 96 Hacía rato que no hacías directo Pues no sé, la semana pasada hice un directo De todas maneras, os digo Muchos sé que lo sabéis Todos los directos que hago en TikTok Luego los resubo a mi canal de YouTube Que es Dragon Ball Saenza Seguidme en Dragon Ball Saenza Y si alguna vez no veis algún directo mío de aquí en TikTok Ahí lo podréis volver a ver Además de que en el propio canal de YouTube El otro día ya hice el primer directo Y tengo intención de hacer más Y por supuesto luego hago Otros tantos vídeos interesantes Uno de los últimos El de curiosidades y datos de Krilin Y uno que estoy preparando Que es una recopilación de todos los androides Creados por el Dr. Guiro Tanto en videojuegos Como en anime, películas, etcétera, etcétera ¿Qué opino de Dragon Ball AF? Nunca lo he leído No tengo opinión al respecto Y si fue así, ¿por qué si revivió Hinju? Dices Es que Hinju No revive en el manga Eso es algo solamente del anime Y como siempre digo No es canon Y cuando algo no es canon No se toma en serio a sí mismo ¿Qué animes me gustan más además de Dragon Ball? Bueno, varios Me gusta One Punch Man Aunque solamente he visto la primera temporada Estoy intentando decir animes Más o menos modernos My Hero Academia O Boku no Hero, ¿no? Puede que lo conozcáis así Attack on Titan Doro G. Doro G. Doro Me encanta Epic Sandía Gracias por esas rositas tan bonitas Qué bonitas rositas Estoy viendo últimamente Devilman Está guay, está bien Es extraño, pero está bien Yo qué sé High Score Girl Me da la sensación de que siempre digo los mismos animes Pero bueno, es que son los últimos modernos que he visto Si me dices animes más clásicos Los Evangelion Cabo y Bebop Sailor Moon Ranma Scaflowne Yo qué sé La Inde la Red Wolf's Reign Fuli Culi Distrito Mágico Abenovasi Yo qué sé Hay muchos, muchos, ¿no? Si pudieras crear una nueva saga de Dragon Ball ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo lo llamaría? Dragon Dragon Ball Eh Dragon Ball Pelotas Ahora con pelotas más gordas No he leído nada de Lovecraft Chepeter Me gustaría leer Lovecraft Eh Porque Estoy Hasta cierta medida relacionado Con El mundo de Lovecraft Porque Es una cultura pop Pop Entendamos como popular en su momento Que ha trascendido a muchos medios Videojuegos Series Y demás Y me gusta Cada vez que algo tiene Ambientación Lovecraftiana Me llama mucho la atención Y digo Joder, tengo que leer Lovecraft Pero no lo he leído No he visto One Piece Pero sí he leído Algo del manga ¿Qué sentido tiene GT? Si es canon Pero a la vez supervisado por Akira No está supervisado por Akira ¿Vale? Dragon Ball GT Nunca estuvo supervisado por Akira Dragon Ball GT Diseñó Algunos personajes Al principio de la serie Y dio La idea principal Del principio De Hombre, estaría bien Que Goku fuera niño Que volviéramos a tener Un poco de ambientación De aventuras Como al principio de Dragon Ball Podría ser que las bolas De dragón Se esparcen por la galaxia Y tienen que ir a buscarla A otros planetas Akira Toriyama dio Unas pinceladas Y desapareció Nunca estuvo supervisado Por Akira Toriyama ¿Cuál es la teoría Que más te gusta De Dragon Ball? A ver Teoría como Invención de alguien ¿No? Hay una teoría Que yo escuché Hace muchos años Que apareció En una revista En teoría Era Una entrevista Akira Toriyama Pero no la he vuelto a ver No en estas características Trebu Gracias por la rosa Que decía Atentos Que Akira Toriyama Cuando retomara Dragon Ball Lo iba a hacer En un futuro lejano Donde los niveles de poder Ya no fueran tan grandes Y esa parte de la entrevista Es verdad Porque esa entrevista Ese trozo Si lo he leído yo Pero luego En la revista Que yo leí Añadían Que Akira Toriyama Tenía esto en mente Y a mí Por cierto Me gustaría que lo hiciera En un futuro muy lejano Donde todos los personajes Que conocemos de Dragon Ball Han muerto En ese futuro tan lejano Hay un nuevo Tirano en la tierra Ha sometido A toda la humanidad Y un grupo De chicos jóvenes Ha escuchado De las leyendas De las esferas Del dragón Que conceden Un deseo A quien las reúne Y ellos Tienen Antiguos escritos Que hablan De un héroe Que salvó Varias veces A la humanidad En el pasado Alguien que les podría Ayudar A luchar Contra ese tirano Entonces Estos jóvenes Después de muchas aventuras Conseguirían Reunir las esferas Del dragón Y cuando saliera El dragón Shenlong Con esos escritos Antiguos en las manos Pedirían el siguiente deseo Dragon Shenlong Queremos que resucites Al héroe Que salvó A la humanidad En el pasado Queremos que resucites A Mr. Satán Y Satán Resucitaría Y sería el héroe De esa nueva aventura De Dragon Ball Donde Los niveles de poder Ya no existirían Y tendría que derrotar Al tirano Que está dominando La tierra Cuando escuché Esa teoría Y os estoy hablando Que la escuché Hace a lo mejor 25 años O 23 años O así Dije Oh Dios mío Me encantaría Me encantaría Que eso ocurriera Y Pero pasa que nunca He visto Esa teoría Desarrollada Como la acabo de decir En una entrevista Pero de verdad Que me gustaría mucho Y a vosotros ¿Os molaría? ¿Crees que Regrese Dragon Ball Super? Sí, claro Tienen que sacar El anime de El anime de Coño lo diré De Moro Y de Granola Obviamente Nunca he escuchado Nada de Dragon Ball F Muy poquito Muy poquito Y es que no me interesa Dragon Ball F De verdad ¿Cuántos años Crees que dure El manga? A ver Yo creo Que después de la saga De Granola El manga se va a detener Pero dentro De unos años Volverán a retomarlo No sé cuántos años Cinco años A lo mejor No lo sé Alguna sorpresa Al final del capítulo Tengo muchas ganas De ver el deseo De Elec Tengo muchísimas ganas Luego al final Seguro que es un deseo De mierda Un deseo Que nos va a desinflar A todos Bueno Deseo ser poderoso No lo sé Pero Ojalá no Ojalá sea algo Que nos vuele la cabeza A ver Responde preguntas En eso estoy Amigo En eso estoy Lo que pasa Que me enrollo En las respuestas ¿Cuál es tu anime Favorito aparte De Dragon Ball? Bueno Lo he dicho Hace un rato Luego Os vais a Youtube Que ahí resubiré El Luego ahí Subiré El directo ¿Vale? Es que no voy a repetir Las respuestas ¿Cuál es la fase Que me impresionó? Pregunta Puro Dragon Ball 7 A ver Yo creo Que los que llevamos Viendo Dragon Ball Al menos Desde Dragon Ball Z Yo creo Que a todos La Transformación Que más nos impresionó Fue la primera Porque nadie Se esperaba eso En la actualidad Ahora Goku Se transforma En lo que sea Y se le pone El pelo verde Y dices Ah bueno Guay Otra transformación Y ya está Pero es que La primera vez Fue todo Un impacto De verdad ¿Qué opinas De Dragon Ball Ragnarok El manga Chicos No he leído Ningún manga Hecho por fans ¿Vale? No tengo ni idea Ni lo conozco Vamos Por ese nombre Tiene que ser Por fans Pero Que va tío ¿Cuál de todos Los dibujantes Te gusta De Dragon Ball? Pues la verdad Es que No tengo Localizados Los nombres De los dibujantes Me imagino Que te refieres Del anime Que han participado Decenas De dibujantes No lo sé Si me voy Al manga Tenemos En el manga Tenemos tres personas Que han dibujado El manga De Dragon Ball Toriyama Toyotaro Y Nao Nao Oiso Creo que se llama O algo así O Nao Oishi Nao Oishi Nao Oishi Es el peor De todos Se han cargado De dibujar Bueno Creo que Dragon Ball Heroes No sé si lo dibuja Nao Oishi O lo dibuja Otra cuarta persona Pero bueno Nao Oishi Dibujó El episodio especial De Bardock Dibujó El de Los amigos De Goku Regresan ¿Vale? Ah bueno Dragon Lee Dragon Lee Dibujó La resurrección La reencarnación De Yamcha También Pues de todos El que más me gusta Obviamente Shakira Toriyama Y luego me atrevería A decir Que Dragon Lee Dibuja mejor Que Toyotaro Luego Toyotaro Y finalmente Nao Oishi No se sabe Que ocurrió Con el alma De Bardock No se sabe Si fue al cielo O fue al infierno Aunque lo más normal Es que haya Ido al infierno Night Gracias por todas Esas rosas Me voy a hacer Un jardín de rosas Teo Les voy a poner Tu nombre Una pregunta ¿Cómo aprendió Zamas Hablar el idioma De Los Ángeles? ¿Cómo pidió El deseo? No se sabe Pero si sabemos Que Eh A Asuno O se llamaba Asuno O Yumo O Yuso No me acuerdo El gordo ese Con orejas enormes Que todo lo sabe Sabemos que Zamas Lo interrogó Quizás le preguntó Cuáles eran las palabras Que tenía que decir Para invocar al dragón Porque en teoría Esa es la persona Que lo sabe todo Del universo Saludos Marion Saludos a Colombia A ver ¿Qué opinas del bananero? A ver ¿Qué opinas del bananero? Chavales Yo el bananero Hace 20 años Que escuché Un audio del bananero Creo Creo Que era el del bananero Que era el del bananero El de Manolo Cabeza Cabeza huevo Y me moría De la risa Pero Pero Me saltaban Los lagrimones Amigo 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 Pero 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 no he vuelto A escuchar nada más Del bananero No de mi idioma Pero será buenísimo Tío Saludos a México Chicos A ver Dragon Ball Z O Dragon Ball GT Pregunta Just Pues Dragon Ball Z Con muchísima diferencia Obviamente ¿Quién crees que gane? Seiya O Goku A ver A mí me ocurre que Saint Seiya O los caballeros del Zodíaco Como se conoció en España Nunca me gustaron Nunca Entonces Apenas he visto nada de Saint Seiya Pero con casi toda seguridad Goku Lo revienta Por lo poco que vi Los niveles de poder de Saint Seiya No eran Planetarios Como lo pueden ser El de Goku ¿Qué opinas Sobre los gráficos Del segundo tráiler? No existe Goku 15702 No existe Todavía Ningún Segundo tráiler Segundo tráiler A no ser que te estés Refiriendo El primer tráiler Que sacaron En la New York En la Comic En la Comic Con De New York Si te refieres a ese Bueno Están hechos por CGI Hay partes Que se ven bien Y partes Que se nota mucho El ordenador Pero bueno Yo sé Yo sé Que me voy a Acostumbrar A ese CGI Perfectísimamente Y no me va a molestar ¿Quién gana? Picoro O Gohan En la saga De Buu Picoro No es nada Poderoso En la saga De Buu A ver Picoro ¿Es poderoso En la saga De Buu? Sí Como Más poderoso Que el Android 18 Por ejemplo Más poderoso Que Goten Y Trunks Sin estar fusionados Obviamente Pero Picoro No puede hacer nada Contra Buu Pero nada En cambio Gohan A Buu Lo puede matar Fácilmente Gohan Definitivo Gohan Místico No se sabe nada De la madre De Vegetta A ver Se sabe que se casó Con el Rey Vegetta Y ya está Y que tuvo dos hijos Pero no se sabe nada ¿Qué opinas Del juego Dragon Ball Xenoverse? Pregunta Puro Dragon Ball 7 Otra preguntita Que me haces Dragon Ball Xenoverse Me gusta mucho La historia Me gusta que recuperen Elementos De Dragon Ball Heroes Pero El gameplay Me pareció Malo De hecho Yo Dragon Ball Xenoverse Lo empecé Con un guerrero Un demonio Del frío Y cuando me tocó Luchar Contra Vegetta Ozaru No tuve Narices De derrotarlo Y tuve que empezar El juego Desde el principio Con un Saiyan Y el juego Me lo pasé Facilísimo Es un juego En el que Otro pasas Con un Saiyan O cualquier otro Guerrero que te cojas Estás Jodidísimo No está bien Balanceado Te dan muchos Personajes Al final Solo es interesante Luchar con tu personaje O con Goku Cualquier otro personaje Que te cojas No vale para nada Pero la historia Me gustó Superman contra Goku Me preguntas Sir Towers Yo no he leído Todo DC Creo que muy poca gente En el mundo Habrá leído todo DC Y el Superman Y el Superman Que conozco Es el Superman Común y corriente A ese Superman Yo creo Tengo la convicción De que Goku Lo derrota Pero que ocurre Que hay muchas versiones De Superman Y de hecho Hay una versión Que yo no he leído Pero que la gente Me ha hablado de ella Que es el Superman One Million O algo así Que tiene el poder De mil soles O no sé qué Y según dicen Bueno A Goku lo funde Puede ser Puede ser Yo es que a ese Superman No lo conozco Pero al menos Al Superman clásico Goku lo revienta Bardock no fue enviado Al pasado Akira Toriyama Dijo En una entrevista En el que dio La cronología De Dragon Ball Que había viajado Al pasado Así que entendemos Que sí ¿Se ha dicho algo De Zarama En lo canon? No Solo se sabe Que alguien Ha creado Las esferas del dragón Las super esferas Del dragón Pero no se sabe Nada más De todas formas Sobre el origen De los Namekianos Todavía no se sabe ¿Vale? Porque en la saga De Granola Nos han dicho Que los propios Namekianos No saben De dónde vienen Y eso mola mucho Espero que algún día Lo expliquen ¿Cómo descubriste Dragon Ball? Me pregunta Sim de Sim No sé qué Se me ha pasado El nombre Puse la televisión Y ahí estaba El primer capítulo Sin saber nada De ello Fue Puro Casualidad Puro destino Y desde entonces Lo vi siempre ¿Cómo le dio La enfermedad A Goku Del corazón? No se sabe Mira En la traducción En el español De España Dicen Que la enfermedad Es una enfermedad Namekiana Pero en el manga No dicen De dónde viene Trunks Dice En el futuro Hay una enfermedad En el corazón Y Goku se contagia Es lo único Que dice Trunks Así que debemos De entender Si nos guiamos Por el manga Que la enfermedad La contagia Goku De la tierra Porque es una enfermedad Nueva Pues yo que sé Igual que en la tierra Nuestra Nuestra realidad Hay enfermedades nuevas Todos los días Como quien dice De hecho ahora tenemos El coronavirus Que hace dos años No existía Pues algo así Mejor villano Para mí A ver Si tengo que juntar Todo el manga Anime Videojuegos Etcétera Etcétera Quizás Yanenba Diría que es un villano Que me gusta mucho Si tenemos que juntar El tema O sea Si solamente nos vamos Al manga Pues yo creo Que el mejor villano Para mí Es Piccolo Daimao Porque realmente Quería llevar el terror A la tierra O sea Es que acordaros Piccolo Daimao Quería destruir Las cuarenta y tantas ciudades Que hay en el planeta Tierra Una al año El 6 de mayo Por cierto El día de Piccolo Lo llamó Para que todo el planeta Se sumiera en el terror Porque él es un demonio Y los últimos Supervivientes de la tierra Vivirían cuarenta y tantos años No sé si eran cuarenta y tres Cuarenta y seis Me gustó un montón Piccolo Daimao Luego el resto de villanos Los he visto más planos En plan de Voy a destruir el mundo O villanos como Bu Destruyo porque sí Porque soy malo Zell No tengo motivaciones Solo soy el más fuerte Black Goku Es un poco interesante El concepto de Quiero liberar al universo De mortales Porque los mortales Son malos Pero no entiendo Por qué luego Lo ejecuta De la manera en que lo ejecuta Si quieres acabar Con los humanos Destruye el planeta Y acabas con ellos No Te tiras ahí dos años Matándolos Lentamente Da la sensación De que estás disfrutando Haciéndolos ¿No? Bueno ¿Dónde puedo ver el manga De Moro y de Granola? Yo antes lo veía En una página Y lo han cerrado ¿Vale? Los publican en Manga Plus Pero claro En Manga Plus Publican siempre Los últimos Los antiguos No están Así que No sabría decirte Ahora mismo Dónde ¿Crees que la nueva Transformación de Vegetta Aparezca en la película? Debería Debería ¿Bardock amaba a Jine? Hombre Por supuesto De hecho Nos dan a entender De que Bardock Se hace bueno Gracias a la influencia De Jine ¿Cuántos Saiyajins De clase alta Han existido? No sabemos el número Pero sabemos Que han sido pocos Casi todos los Saiyajins De clase alta Prácticamente todos Están en la realeza Fuera de la realeza Hay Saiyajins De clase baja Que son la mayoría O clases de Maya De clase media Que son poquitos también Vamos a seguir ¿Quieres que Dragon Ball Super Tenga sangre? Pregunta otra vez Puro Dragon Ball 7 Sí A ver Yo no sé si se nota Chicos Yo peino Peino Canas ¿Vale? A mí no me asusta Que aparezca la sangre De hecho Me gusta Que aparezca sangre Porque Me ha pasado toda la vida Siempre me ha gustado La sangre Y la censura en Dragon Ball Me parece una mierda Muchas gracias Por las rositas Ikigaya Que sepáis ¿Vale? No digo esto Para que la gente Me dé rosas Pero que sepáis Que los que me dais rosas Los que me dais Yo que sé A ver No los que me dan una Pero los que Realmente veo que me dan Unas cuantas rosas Os sigo ¿Vale? Luego os sigo Me parece que es una forma De agradeceros El que me Coño Me estáis dando dinero Joder Eso es un esfuerzo Así que que sepáis Que luego Cuando acabe el directo Os voy a seguir A no ser de que me falle El directo ¿Qué película Harías canon? Todas Yo haría todas canon A ver Voy a bajar un poco El volumen Vale Vamos a seguir viendo Por aquí ¿Quién gana? ¿Giorno o Goku? No He visto El anime De Jojos Más allá De la cuarta temporada O sea He visto las cuatro Primeras temporadas La última La de Diamond Inbreakable Este Inrompible Jesús tío ¡Wow! Jesús Muchísimas gracias Por todas esas rosas Es un detallazo Por tu parte Pero 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 Eso se va a solucionar Porque Netflix Netflix Ha anunciado Que en diciembre O en enero Van a estrenar La nueva temporada De Jojos Y creo que La nueva temporada De Jojos En las nuevas temporadas Aparecerá ya Giorno Y lo podré ver Y lo podré comparar Vienes de Telegram Gracias Isra Por cierto Sabéis que tengo Grupo de Telegram Podéis uniros Y allí Podéis hablar Con la comunidad Es una comunidad Muy activa Yo de vez en cuando Aparezco Respondo alguna pregunta Tal ¿No? O sea que también Estoy por ahí Gracias Eduardo Por esa nota musical Goku se nos canon No, no lo es Y ojalá lo fuera Porque mola A ver Vale Esta pregunta Me gusta De patitas Saladita Cero Goku En Super Saiyan God Podría hacer La Genkidama Ya sabemos Que cuando se transforman En las transformaciones De Super Saiyan Tienen cierta malicia Por lo tanto Goku Para reunir la energía De la Genkidama Siempre lo tiene que hacer En estado base Porque en Super Saiyan No puede Una vez que está Ya hecha la Genkidama Ya la ha creado Si puede transformarse En Super Saiyan Para lanzarla Por ejemplo Pero para reunir La energía Necesita Estar en Super Saiyan En estado base Pero ¿Qué ocurre? Que el Super Saiyan God Es en realidad El estado base De Goku Pero simplemente Con Ki Divino Así que yo creo Que sí que podría Gracias Isaac Por esas notas musicales ¿Qué opinas De la escena Donde Freezer Clava sus cuernos A Krilin Y lo desangra? ¡Wow! ¡Súper bestia! Un morro Muchas gracias Por las rosas Tío Esa escena Mora un montón Es súper salvaje ¿Eh? Además Es que da miedo Da miedo ¿Eh? Y además Es que En el anime Porque en el manga En el manga Le clava el cuerno Y lo tira ¿Vale? Pégase un cabezazo Y lo lanza al agua Pero es que en el anime Freezer Empieza a reírse Ja 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 Mientras se va maneando Y Krilin Como un pelele de trapo Empieza así A moverse dentro del cuerno Le empieza a salir sangre A Freezer Y empieza a chupar La sangre de Krilin Tío O sea Es que en el anime Es súper bestia Y después de estar Un rato riéndose Y como jugando con él Lo tira Es súper Súper bestial ¿Eh? Esas cosas ya no salen En Dragon Ball No me he visto Tokyo Revenge De Alfred Eh No están en En Netflix ¿Verdad? ¿Por qué Vegetta odia A Nappa Y a Raditz? Hombre Gracias un morro Por esa diana Tan chula Eh A ver Los odia El odio que tiene Es desprecio ¿Vale? Está con ellos Porque tiene que estar Porque le ayudan Pero para Vegetta Que él En Dragon Ball Z Se siente como todavía Como alguien de categoría superior Para él ellos son Vasallos Son escoria ¿Vale? Va con ellos Hace misiones juntos Entre otras cosas Porque se las ordena Freezer Pero Para ellos Como diría Vegetta Son insectos Y cuando no les vale Los matan Que es lo que hace Con Nappa En vez de ayudarle Lo mata Y eso que Nappa Ha sido su ayudante Desde que Vegetta Era niño La verdad es que Vegetta Es muy sádico Al principio Dragon Ball Z A ver Más preguntitas ¿Es real el rumor Sobre que Cell resucite? Pregunta DBZS No No Porque no hay Ningún rumor Al respecto Son teorías Que decimos los fans Goodmorrow Gracias otra vez Por esa pedazo de Diana Los fans Tenemos teorías ¿Vale? Como mi teoría Que no se va a cumplir Y ojalá se cumpliera De que Elec Pidiera el deseo Al dragón Trombón De que los Saiyans Resucitaran Para que sean De su ejército Pero es mi teoría Pero no tengo pruebas Que avalen eso La gente que dice Que Cell va a aparecer En la nueva película Lo dice Porque le gustaría Pero no hay pruebas A mí Me gustaría Que saliera Cell No sería el Cell de Z Sería un nuevo personaje Llamado Cell Con la célula De los nuevos personajes Que hay en Dragon Ball Super Pero son teorías nuestras No hay rumor Para que un rumor Sea rumor Tiene que haber pruebas Tiene que haber Alguien que ha filtrado Información ¿Sabes? Cosas así Pero bueno Que entonces no No es real No es real Porque son fantasías Que tenemos los fans ¿Sabes cuál es Bit y Note? Sí, claro Son de Dragon Ball Heroes Por cierto En Twitch No sé cuándo Pero voy a empezar A jugar en Twitch Dragon Ball Heroes El juego De Nintendo Switch Que lo tengo Y luego lo resubiré A mi canal De Dragon Ball Science ¿Vale? ¿Lo de Granola Saldrá en anime? Me imagino que sí Pero no sabemos cuándo A ver Esta pregunta Otra vez De puro Dragon Ball 7 ¿Si Freezer Entrenara como Goku ¿Lo superaría fácil? En realidad Yo creo Que sí ¿Por qué? Porque mirad Goku En Namek Goku Super Saiyan Y Freezer En Namek Goku vence a Freezer ¿Vale? Pero digamos que tenían Un nivel de poder Más o menos igualado Aunque el de Goku Fuera superior ¿Vale? Freezer muere Goku Desde Namek No para de entrenar En la saga De los androides De Cell En el otro mundo La saga de Buu En Dragon Ball Super Hasta conseguir La transformación Del Super Saiyan Blue Pasan en torno A 20 años ¿Vale? 20 y tantos años Pero vamos a redondear 20 años Entre la saga de Namek Y la resurrección De Freezer 20 años En el que Goku Ha entrenado Ininterrumpidamente Hasta alcanzar Un poder inmenso Llega la resurrección De Freezer Freezer resucita Con el poder Que tenía En Namek Hace 20 años Entrena solo 4 meses Y en 4 meses Se hace casi tan fuerte Como Goku Super Saiyan Blue En 4 meses Freezer Se ha hecho tan fuerte Como Goku Entrenando En 20 años El potencial De Freezer Es impresionante Si Freezer Siguiera entrenando Derrotaba a Goku Y derrotaba a todo el mundo Sería una amenaza Enorme Bueno Una última preguntita Chicos Antes de marcharme Esta Joder Puro Dragon Ball 7 Estoy contestando Todo el rato Preguntas tuyas Pero porque me están gustando ¿Cuál es la muerte Que más te dolió O te impactó? Hay tres muertes Tres En concreto Que me hicieron polvo La primera La de Chaoz Me pareció súper emotiva Cuando explota Para matar a Nappa Se sacrifica Y le dice a Tensian Adiós Tensian Vale Bueno Me pudo De verdad No sé por qué Esa muerte Me pudo Como Tensian Estaba No chao No lo hagas Y para nada La segunda muerte La del propio Tensian Después Porque además En el anime Lo ponen súper emotivo Con una música Impresionante Donde Sin energía Vale Porque Tensian Está ya derrotado Le han partido un brazo Y está recordando Toda su vida Con Chaoz De los momentos juntos De cómo Chaoz Era feliz Y hace El Kihoko Este El Kihoko O como se llame ¿No? Dando La última Brizna De energía Que le quedaba Para matar A Nappa Y no le hace nada Y se muere Y me pareció Súper dramático También Y la última Que esta es la más emotiva De todas Para mí La de Piccolo Sacrificándose Por Gohan Que es igual Que cuando ve Que Gohan Va a morir De repente Viene un flashback De todos los recuerdos De Piccolo Estando con Gohan Con una música Que a mí me encanta ¿Sabes? Y de cómo Gohan O sea Y de cómo Piccolo Se nota Va Ablandándose Y Quiere a Gohan ¿Vale? Le ha cogido cariño Le quiere Hasta el punto De que Prefiere morir A que muera Gohan Y se sacrifica Ese momento Además Esa muerte La de Piccolo Era Ha muerto Piccolo Las esferas del dragón Han desaparecido No hay salvación Porque en ese momento Nadie sabía Del planeta Namek ¿Vale? Nadie sabía De las bolas Del dragón de Namek Y ese momento Me pareció Bárbaro Y Piccolo Llorando ¿No? Cuando muere Mirando a Gohan Ensangrentado Y con lágrimas ¿No? Dándole las gracias A Gohan Por haberle hecho Bueno Bueno Me pareció Esa muerte Me pareció maravillosa Y no se ha vuelto A repetir Nada similar ¿Por qué? Porque a partir De ese punto Todas las muertes En Dragon Ball Ya no valen nada Porque personaje Que muere Te lo resucitan En fin Chicos Chicas Colegas Visidad Chicos Seguidme Mi canal De Youtube Dragon Ball Saenza Quiero hacer grande Ese canal Y solo puedo hacerlo Grande con vuestro apoyo Así que por favor Por favor Quizá echarle un vistacillo Y suscribiros Eh Me voy a ir ya ¿Vale? Chicos Eh Muchas gracias A todos los que habéis estado Por el directo Pero es que aquí son Las 4 y 10 De la mañana Y yo tengo que planchar La oreja Tengo que dormir Muchas gracias A todos De verdad Muchas gracias Por todo vuestro apoyo Por todo el feedback Que me dais Y nos seguimos viendo Próximamente Nuevos directos Chao amigos ¿Cuándo otro directo? No lo sé Pero En el canal de Youtube Subiré este directo Y subiré Bueno Y haré directos también allí ¿Vale? Venga Un abrazo Chao Chau 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 Gracias.